Muy bien, ya nos movimos un poquito. Ahora vamos a trabajar de a dos, vamos a trabajar de a dos, mostrando la parte, uno la muestra y el otro la señala. Yo trabajo con Verdugi, tú puedes trabajar con Rita. ¿Listo? Bueno, Verdugi, los ojos. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La oreja. La oreja. La ojos. La boca. La cabeza. El estómago. La oreja. El ojo. El ojo. Los ojos. Por eso. La espalda. La boca. La boca. Qué es el estómago. Las piernas. Las piernas. Las piernas. Las piernas. Los piernas. Las piernas. El pie, los ojos, la oreja, la nariz, la boca, el estomado, el pie, la nariz, la nariz. Yo les voy a dar una hoja, vamos a dibujar a Sara, vamos a dibujar a Sara, lo vamos a hacer rápido, vamos a pasar la hoja rápido y dibujamos a Sara, vamos a dibujar a Sara, dibujemos a Sara, a ver, dibujen a Sara, sí, pinten a Sara, dibujen a Sara, Sara, dibujen a Sara. ¿Listos? Bueno, yo les digo la parte del cuerpo y ustedes la escriben para que se lleven eso de recuerdo que lo tengan. ¿Listo? El pie. El pie. El pie. Muy bien. El estómago. El estómago. La cabeza. La cabeza. La cabeza. Los ojos. La nariz. ¿Se acuerdan de hechizada? Tiling, 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 tiling. Hechizada. La boca. La oreja. La oreja. La pierna. El brazo. Los brazos. ¿Listos? Se llevan de recuerdo a Sara. Se lo llevan de recuerdo para que practiquen. Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a seguir practicando las partes del cuerpo. Vamos a jugar. ¿Listo? Vamos a jugar con las manos. Con las manos. Entonces, sigan. Sigan lo que yo voy a hacer. Píllela, píllela. Píllela, píllela, pirín, pin, pin. 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 Cuando yo diga pirín, pin, pin, yo les voy a decir una parte del cuerpo. Les digo la boca. Y ustedes hacen. Píllela, píllela, pirin, pin, pin ¿Listo? Bueno Vamos a la una, a la dos y a las tres Píllela, píllela, pirin, pin, pin Píllela, píllela, pirin, pin, pin Cabeza Píllela, píllela, pirin, pin, pin Píllela, píllela, pirin, pin, pin Nariz Píllela, píllela, pirin, pin, pin Pierna Oreja Estómago ¿Listo? ¿Más rápido? ¿Le ponemos velocidad? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, a la una A las dos Ahora ustedes lo hacen solas Solitas Pígela, pígela, pirin, pirin, pirin Y yo les voy diciendo A la una, a las dos y a las tres Pígela, pígela Pígela, pígela Cabeza Nariz Oreja Ah, también hay que ponerle Ah, póngale cuidado Otra vez A la una, a las dos y a las tres Pígela, pígela, pirin, pirin Pígela, pígela, pirin, pirin Pígela, pígela, pirin, pirin Otra vez ¿Otra vez? Ya Bueno, pero sigan, sigan el, ustedes siguen con el pirin, pirin, pirin Y me ponen atención cuando yo estaca señalando Pígela, pígela Sigue Ah, la espalda Muy bien Después cuando seguimos practicando Las partes del fuego Para que nos podamos mover en las clases Podamos hacer ¿Listo? Listo Gracias Gracias.